Bueno, ahora entramos con Dorita Ella es muy respetuosa Cuando vamos a echar un chiste Cuando vamos a echar un chiste ella se ríe primero Como por educación, como para darle a uno ánimo Él es... Ah no, ella se llama Frida Frida, vive allá en el 106 Ah, no es de acá del copo Sí, ella ya, no, sale a dar vueltas ya mira Mira por delante, 20 por detrás Ay, Frida Bueno, te cuento Dorita cuántos años tienes tú Ya sabes, ya te dijeron la verdad Vamos a hablar hoy de la edad de las chicas 10 años dijeron Que tú tienes, eres una sardina Y por allá en el eje cafetero tienes unos primitos Que tienen 50 años 50 años ¿Cuántos años son 50? 10, 20, 30, 40, 50 años Y tú apenas tienes uno, o sea un dedo, 10 años O sea que eres bien joven ¿Vas a tener novio o qué? Tienes que decirle al papá que te consiga un pretendiente bien chusco ¿Sí? ¿Quieres ser novia de alguien? Que no le hablen de amores, no le gusta ¿Qué pasó? ¿No quieres saber nada del amor? ¿Del amor del amor? ¿No? ¿Solo de juegos y risas? ¿O qué? ¡Oh! Cómo m funny ¿Qué pasó? ¿No puedo trabajar?